Bueno, no iba a hablar. Entonces, hermano, pues que debemos estar altamente agradecidos por parte del compañero David y la señora, que esta invitación va a estar aquí todos por ellos. Eso, muchas gracias, don Luis, muy amable, muy amable. Son cosas que le agradecemos y aquí estamos presentes. Bueno, que Dios nos dé vida, sí. Y seguir adelante con alma y sombrero. Vamos a tomar una fotografía entre todos y esa fotografía va a ser la cabeza de otro calendario este del año 2019 que va a patrocinar ahí la alcaldía de Cali a través de este señor. Ah, ¿todo usted? El calendario. El calendario no será. No, el calendario, estoy hablando del calendario. ¿Qué es lo que va a hacer en este calendario? ¿Qué es lo que va a hacer en este calendario? ¿Qué es lo que va a hacer en este calendario? Y el presente porque Torfoyos le pagaron con Ale y le van a dar un presente. Entonces, esperemos un momentito. Pero hagámonos acá, Hernán. Hagámonos una hacia allá. ¿Ve? La fotografía, pues, la fotografía, Torfoyos. Eso, qué bien. Eso, acomódense ustedes ahí, acomódense, acomódense. Acomódense que ustedes van para otro calendario. Doña María, Doña María, Doña María. Eso, qué bien. Eso, muy bien. Tranquila, que aquí tomamos mucho si sacamos la mejor para que el calendario... Porque todo el mundo se enamora de esos calendarios. Sacamos dos minutos, se acaban parpatadas y hay que sacar más calendarios. Con mucho gusto, tranquilo. Y el verde. El verde está muy bonito. Ah, bueno. Sí, abuelo. ¿Cuántos años tiene? 105. ¿105? ¿Cuál es el nombre de él? Oscar Castellón. ¿Mi papá? Sí. Oscar Castellón. Bueno, Oscar Castellón con 105 años, vea. 10. ¿Cuántos, cuántos? 105 años. ¿Y con Nachón serían...? No, pues hacen casi tres siglos, hermano. Disculpe, ¿por qué la gente en acá parece acá, no? Bueno, mira, mira, eso. Acá está el dato para que tienen coordinados. Miren, hay un compromiso, hay un compromiso, hay un compromiso con el compañero Alex, que está aquí tenemos, y el compromiso es que en enero, con una gestión que se va a hacer, porque estos calendarios que se acaban, que ya fueron muy pocos, entonces la idea es tratar de lograr adquirir otro tipo de calendario para que en enero la gente pueda tener la posibilidad. Entonces queremos tener esta foto representativa para que las demás personas demotiven, los líderes detiendan, que debe estar la publicidad buena para los barrios. Nosotros esos calendarios los colocamos en las tiendas, en los sitios donde llega mucha gente, y la gente le encanta. La fotografía del ayer del barrio, la casita de Mareque, el barrio cuando era joven, Anacobero, que uno conoció a Anacobero, esa es la historia que se quiere contar en los calendarios, ¿ves? Y si ustedes nos dan unas fotografías, las montamos en el calendario también, viejas, señores. Bueno, ahora sí, ni chicha ni limonada, whisky, natilla, don Oscar, don Oscar, eso. Es normal, a todos es normal, yo también tengo a todos. Bueno, a verraquera, don Oscar. Ni un paso atrás, compañeros. Todo se enlace, hoy por las carreteras, hoy por las cordilleras. Bueno, muy amables. Ahí están. Ahora sí, dale, lo que le van a tener a los abuelos. La comida nomás es un aperitivo. Muchas gracias por todo. A ustedes, a ustedes. ¿Tú has entregado eso? Porque yo no me lo voy a entregar. Sí. Bueno, bueno. ¿Tú te llamas? Sí, te llamas. ¿Tú me llamas? 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 Bueno, así. No, a mi papá pregué a mi mamá en un hielo, en un hielo y en un hielo y en un hielo y le estuvieron en el cortito. Es que es algo malacariente. Don Líder Antiguo. Es lo más importante porque es el patrimonio de nosotros, los abuelos. Don Oscar Castillo sale en un periódico, yo tengo el periódico, por eso buscarlo, donde sale con varios líderes en el 57. Sí. Salen muchas caras, sale. Y ahí sacamos la fotografía del señor Ramírez. Y también sabíamos los problemas que había con Don Torres y con Ramírez y con todo el combo del otro lado, que eran muy políticos. Sí, estamos dando el problema. Eso lo sabemos. Sí, había. En YouTube se vengan a la gente, en YouTube, en YouTube, en YouTube, imágenes de lo que pasa en la columna, por ejemplo, esto que está grabado, porque hace el partido. Hoy tenemos una ventaja que no tenía paseada ni más dudas. Y antes de nuevo, te poníamos un cable pasear, que te daba la vivienda, y si no tenía la parábola, no podía. ¿Qué hubo, pues? ¿Veis entrega de eso, no? ¿Usted, usted? ¿Usted que lo va a dar en el...? ¿Usted lo compró? ¿Usted lo va a entregar? ¿Usted está ahí? Ah, si, no, esto me lo pongo. Bueno. ¡No, María, hambre! ¡Eso, hombre! ¡Eso! Yo me falta miedo, hombre. Que se acercase. Venga, hay un fuerte, ¿no? ¡Eso! ¡Assí! ¡Año! ¡Fuebo deshacceo a todos ustedes! ¡Fúzquenos años estamos todos juntos! ¡Figamos por lo mismo! que nos vienen a las presas a tener paciencia y tolerancia y dirían no, no ese es el típico bueno Luis Luis, mi doña María chon su galletica su vino ahí está ahí está la bota con don Luis muy bien doña María que le den sus galleticas y su vino la hechona usted le den la hechona don Alquibes que le traigan a don Alquibes que le traigan a don Alquibes pase a don Alquibes pase a don Alquibes para que le pasen el día muchas gracias muchas gracias por venir en el asiento para que no me pare doctor Fabio llévale a don Oscar la llave está muy bien bueno, bueno al señor Castillo hay que llamar a don Oscar si muy bien don Oscar hay que llevarla al señor Castillo nadie al asiento para que no se vaya a parar bueno bueno a ver niño se lo entrega en la manita y el pueblo coge es una cosa sencilla muchas gracias muchas gracias muchas gracias la memoria ¿se debe ser? ah si ¿se debe ser? es el paleño si pero para ahí tienen los rojos bueno muy amable a ustedes muchas gracias bueno el Goku ya que puede ser la entrega de esta ¡hala! ¡chon! ¡chon! estoy aquí grabando compañero a la nera ¡chon! entregué la rosa a mano para que le lleve a chon hágale pues ¡chon! 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 Dispid yo de... ¡chon! chon ¡chon! callaron el video porque los levantaron mucho ¡le un безido! – Te gusta un CN tired o no ¡chon! y y y y y